La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, se ha reunido hoy con la Interprofesional y la Asociación de Citricultores para analizar la situación de un sector clave para nuestra región, pero que en Huelva tiene una importancia vital para el desarrollo del resto de la comunidad. La Interprofesional, como buena interprofesional, está haciendo una extensión de norma para lo que es la promoción del producto. Ese producto que quieren promocionarse en otros países emergentes y que quieren fidelizar en los países actuales. ¿Para qué? Pues para comercializar mejor y que el recurso, es decir, las posibilidades económicas del agricultor vayan más directas y al agricultor le llegue el precio justo y por eso nosotros tenemos que apoyar. ¿Cómo le vamos a apoyar? Pues le vamos a apoyar a través de Extenda con un convenio que se va a firmar con el 50% de eso que van a gastar ellos para promoción que lo pague la Junta de Andalucía. La consejera también recibirá esta tarde a los pescadores de Punta Umbría, a los que mostrará un compromiso de apoyo y de búsqueda de recursos ante un sector que ella considera muy vulnerable. Estamos muy contentos porque se ha hecho una gran labor por parte de la Dirección General que tiene que ver con aflorar recursos económicos del Fondo Europeo Marítimo Pesquero. Es decir, en este momento el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, para que ustedes se hagan una idea, estaba ejecutado solamente en Andalucía cuando llegó el nuevo gobierno al 9%. Y por tanto, ¿qué vamos a tratar? De en este año poner el triple a disposición de los pescadores, o sea, 19,3 millones de euros. Crespo también ha anunciado que la Junta invertirá en los puertos, sobre todo en depuradoras, como será el caso de Punta Umbría, Isla Cristina.